Un hecho lamentable se registró en el municipio de Pamplona en un escenario deportivo. Pues así es, el arco de esta cancha de fútbol lamentablemente cayó encima de una menor, lo que ocasionó en ella un trauma cráneo encefálico. Pero vamos a conocer cómo se encuentra el estado de salud de esta menor. Dolly, adelante. Buenas tardes, pues el estado de salud del menor de seis años de edad es delicado. Fue remitido desde Pamplona hacia Cúcuta por urgencia vital por presentar trauma cráneo encefálico severo y una fractura en uno de sus brazos luego de que el arco de la cancha sintética que está bajo la responsabilidad del municipio le cayó encima cuando jugaba en este lugar. Se pudo evidenciar que el arco no está debidamente asegurado y que el niño que entrena como arquero se agarró de la malla y el arco le cayó encima. Él agarra la malla, se enreda y se le viene encima todo el arco, toda la portería. Tiene un traumatismo en el brazo izquierdo, tiene una lesión en la rama verde, tiene fractura de cráneo. Ahora el niño deberá suspender sus estudios y la madre deberá estar al cuidado de él. Manifestó que no ha tenido por ahora respuesta a las autoridades del municipio y que si el lugar no era acto no se debió prestar, agregó. Y me dice que no, que él personalmente no me va a atender, que me atiende telefónicamente solamente. Me dice que, pues por decirlo así, que antes gracias que nos presten el establecimiento sin ningún costo. Las canchas de la feria están bajo la administración del municipio y son los responsables del cuidado y el mantenimiento para evitar este tipo de accidentes. Pues algunos padres de familia se han preocupado por esta situación porque se evidencia un claro riesgo de cómo se expone en la vida de los pequeños deportistas cuando ingresan a jugar. Me despido. Con la cámara es de Eduardo Suárez, les informó Dolisio Maraniño. Buena tarde.